Hoy os voy a contar, os voy a ampliar una historia que empecé contándoos en un post de YouTube el otro día y que me dijisteis que os contará más. El caso es que en el último mes aproximadamente ya me ha pasado con dos suscriptores que me han pedido ayuda. Ayuda para sacar los fondos de Binance que tenían bloqueados por el mismo motivo que ahora os voy a ampliar. Pero básicamente la historia que os voy a contar hoy, vamos a sacar dos enseñanzas principales. La primera es que no debes de tocar un exchange ni con un palo, a no ser que sea estrictamente necesario que tengas un bot conectado que esté trabajando solo o que a lo mejor estás empezando y quieras un entorno seguro para estar más confiado, hacer tus primeros trades, tu primer intercambio a cripto. Pero en cuanto puedas tienes que sacártelo a una billetera fría. Porque si no tienes las claves privadas, si no tienes la seed phrase, no tienes las monedas. Tienes un apunte contable que en el día menos pensado te cortan el suministro, te cortan el acceso y te has quedado sin criptomonedas y ponte tú a patalear. Por eso aprovecho y te digo que he creado y estoy creando esta empresa junto con un socio Álvaro, que ya os he dicho en algún otro vídeo, y que se llama Yose Yomo. Your seed, Yose, your seed, Yomo, your money. Si no tienes tus semillas, no tienes tu dinero. Y esto es un elemento seguro para dejar de guardarlas en papel y guardarlo en titanio. Y hay algunos en el mercado que son tipo esto, pero no cumplen su función. Y este os juro que va a reventar el mercado. Es un proyecto hecho por y para la comunidad. Así que justamente aquí debajo tienes una waitlist que si te apuntas tendrás ventajas. Cuando lo lancemos en las próximas semanas, porque haremos un crowdfunding. Si conseguimos recaudar la pasta para fabricarlo, saldrá. Si no, pues se quedará en un cajón. Así que apúntate aquí a la waitlist y pronto te diré cosas de estas. Y el segundo aprendizaje que vas a tener es básicamente que la perseverancia y el tesón tiene que acompañarte en la vida siempre. En lo personal, en lo profesional, siempre. Porque sin eso no vas a conseguir el éxito. Prueba de ello es que CS Jonathan, el Customer Service de Binance, al final de todo me dice, oye, aprecio tu perseverancia estimado. O sea, de toda la insistencia que hicimos, al final conseguí desbloquearle la cuenta a estos dos suscriptores. Así que si te interesa saber cómo lo hice, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptone. Como te iba diciendo, hoy te voy a explicar el periplo que he tenido con Binance y el motivo por el cual estas dos personas no pudieron acceder a sus fondos y cómo he conseguido desbloquearlos la situación. Pero antes decirte que este canal está patrocinado por Trescomas, que es una plataforma que precisamente conecta muchísimos exchanges y se pone como cabeza de plataforma, por así decirlo. De manera que desde un solo sitio puedes controlar todos los exchanges a la vez y además con herramientas que mejoran las que tienen los diferentes exchanges que son bastante básicas normalmente. Y esta plataforma te sirve tanto si eres un newbie, es decir, si eres nuevo, como si eres una persona profesional. Con este enlace de aquí tendrás un 50% de descuento en todos los planes de pago. Hay uno que es gratuito, pero está capado. Y los de pago, pues tienes un 50% con este enlace. Dicho esto, ¿qué es lo que les ha ocurrido a los suscriptores que me han pedido ayuda? Pues el elemento común que les ha ocurrido es que perdieron el móvil y con el móvil perdieron el doble factor de autenticación, el 2FA. Es ese código de 6 dígitos que va cambiando cada 30 segundos y que sirve para verificarte cada vez que quieras entrar a una cuenta de una manera más segura. Es añadir una capa más de seguridad. ¿Qué ocurre? Que cuando lo pierdes y no has guardado el código que te da al inicio, cuando creas ese doble factor de autenticación, si no te guardas ese enlace, no vas a poder volver a restablecerlo en el terminal nuevo. Y esto es lo que les ocurrió a los dos, pero con diferentes casuísticas, por así decirlo. Os voy a contar estas dos, pero seguro que hay muchas más. Lo primero que tienes que hacer para acceder a tu cuenta, porque te pide, dame el doble factor y dame el código del email. El código del email, más o menos todos tienen acceso a su email y dan el código, pero les falta el siguiente paso que es el doble factor. Entonces, la única manera de poder acceder a tu cuenta es que desactives ese doble factor de autenticación y para desactivarlo tienes que iniciar un protocolo para que te lo desactiven. Entonces, para hacerlo tienes que verificarte, tienes que decir que tú eres tú y que esa cuenta es tuya. Entonces, aquí ocurren y se abre el árbol en dos ramas. La primera es si ya tienes una cuenta verificada. Esto es lo que le pasó al último caso, que es el que te voy a contar hoy, que es una putada, porque al final, como tienes otra cuenta y en Binance solo puedes tener una cuenta verificada, aunque hagas el proceso del KYC de nuevo, te da error, te lo rechaza. Con lo cual, empiezas a entrar en los primeros loops. La otra opción es si no tienes cuentas verificadas, que entonces es, en principio, mucho más fácil, porque simplemente tendrías que hacer un KYC. En el caso de que tienes ya una cuenta y no te deja verificar, te van a pedir otros datos y aquí es donde se empieza a hacer compleja la historia y, como veremos con detalles, lo que va a ocurrir. Si los das, perfecto. Si los tienes, perfecto. Haces el proceso, te desactivan y en 48 horas puedes hacer retiro. Pero si no los das, porque no los tienes, porque lo que te piden es de locos, vas a conseguir un loop. Y con un loop de cabreo, es como estar pegándote contra la pared y contra la pared y otro agente y otro agente y todos te dicen lo mismo, porque todos siguen el mismo protocolo y dicen, ay, mi estimado, es que está de arriba, es que no me dejan, es que este es el procedimiento, es que no puedo hacer nada. Y te entra una impotencia que te quedas absolutamente loco. En la otra parte, en la que ya no tienes más cuentas verificadas, lo que te puede ocurrir es que al pasar el KYC y tienes que hacer la prueba de residencia, te piden una factura de luz o de agua. En el caso concreto en el que yo estuve trabajando, el problema es que no tenía nada a su nombre. Y aquí encontramos otro nuevo loop. Y es, no tengo una factura a mi nombre que te puedo aportar para demostrar mi residencia fiscal en mi país. Con lo cual, otra vez en un loop y la restricción de esas normativas internas de Binance hace que te pegues contra la pared. Y al final, esta persona recurrió a hacer una falsificación de la factura a su nombre para poder aportar eso como prueba, pero ya estás incurriendo en un delito de falsedad documental. Entonces, pues esto es lo que obliga a Binance con sus restricciones. Así que si te parece, vamos a directamente a contarte qué es lo que hice y qué cosas tienes que tener siempre en consideración, además de no tener el dinero en un exchange, para que no te pase esto. Regla número uno, el doble factor de autenticación, ese codiguito que te da, ese QR que te da o el código, nada más crear el doble factor, guárdalo como si fuera oro en paño. Porque sin eso, la has liado. No vas a poder acceder nunca más a ese doble factor. Dos, todos los correos que te llegan de Binance, todos los correos de creación de cuenta, de depósitos y demás, jamás los borres. Porque te van a hacer falta en casos como el de hoy. Y para que veáis lo largo que se hizo, que empecé a las siete y pico de la tarde y este ya era el segundo día y acabé a las once y pico de la noche, es lo que ocurre cuando pasas por estos loops. Fijaros cómo empiezo a las siete de la tarde y me dice que lamentan el problema que estás teniendo, confirma tu pregunta, está relacionada con el doble factor de autenticación. Y me pasan con un agente. En este caso ya es el primer agente, se llama Natalia, CS Natalia. Ya tuve ayer, el día anterior, con uno que se llamaba Dani y con otro más. Y me hablan de, hola estimado, buenos días, con quien tengo el placer. Y fui dando la información. Le conté que estuve con CS Dani, Customer Service Dani, y me tramitó la deshabilitación del doble factor de autenticación. Pero me dijo que estaría entre tres y cinco horas. Pero luego al final no fue así. Y le dije que me mirara mi historial a ver qué había pasado. Y me dice, después de diez minutos de rigor, están haciendo siempre esperas de diez minutos, parece que quiere que te canses y desistas, por eso lo del tesón. Me dice que me verifique, que dé el correo y demás. Y se pone a mirar toda la información. Una vez mirada la información, lo que dice es que nos indican internamente que la solicitud ha sido rechazada ya que no se ha detectado ningún vídeo de depósito. Y esto es algo que me pedían, porque empecé el chat en inglés, al inicio del todo. O sea, fijaros, que en inglés pasé al español, despacio al otro día a otro español. Y me hablan de un depósito. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando no tienes la posibilidad de verificar una cuenta porque ya tienes otra, lo que te piden es que hagas un vídeo tuyo con el DNI diciendo que yo autorizo a que me deshabiliten el doble factor, no sé qué, no sé cuánto. Le has mandado un montón de información y además quieren que le digas desde qué dirección, no, que le mandes un vídeo de la plataforma o de la billetera donde has hecho esos ingresos hace tres años y que se lo mandes. Van a estar viendo qué plataforma tenías, qué saldo tienes, qué transferencias has hecho. Es decir, los van a estar viendo todo. Y este vídeo no lo teníamos porque, ¿qué es lo que le he explicado muchas veces? Ese vídeo he cerrado Exchange. Ese vídeo tengo, imagínate, 300.000 billeteras. ¿Qué billetera he enviado yo los primeros depósitos a Binance? Es que es de locos que te pidan eso. Y ahí empezaba el bucle y me empezaban a dar todo el rato el peñazo con eso. Hasta que al final insistiendo dicen, bueno, pues vamos a hacer una alternativa. Y te dicen, y otra vez, primer vídeo de depósito con sin criptomonedas. Vídeo del depósito anterior de al menos hace tres meses. Depositar vídeo antes de que se agregue el risk block. Primer vídeo del retiro. Vídeo del retiro antes de agregar el bloque de riesgo. Es decir, es una auténtica locura. Y que al final le empiezo a decir que parece que se quieren quedar con el dinero. Pues la mujer volvía a insistir. Y me decía, pues en este caso para ayudarle vamos a proporcionar estas preguntas. Y tienes que contestarlas a todas. Fecha del registro de la cuenta. Que si tienes el correo lo puedes dar. Cualquier dirección de depósito de Binance y registro de depósito. Si no puedo entrar en la web de Binance. ¿Cómo puedo mirar desde donde venía? Para tener una pista y hacerte... No puedes. Entonces te tienes que acordar de memoria que lo tengas apuntado. O cualquier registro de retiro en su cuenta de Binance. Y yo qué sé. Si no entro a Binance. ¿Cómo sé qué dirección de retiro he hecho si no me acuerdo? O cualquier registro comercial en su cuenta de Binance. Es decir, qué tradeo incluyendo tokens, cantidad y la fecha. Si no puedo entrar en Binance. ¿Cómo quieres que te dé esa información? Si eres un friki y lo tienes todo súper apuntado. Capitán general. Pero lo normal es que no tengas ni que te acuerdes. Ni si sabes qué dinero tienes ahí dentro. Dice, cualquier cantidad... O sea, cualquier cantidad de cualquier token que tenga actualmente en su cuenta. Pues si está hace tres años que no he entrado, no me acuerdo. No me sé las cifras exactas. O valor del BTC estimado de todos los fondos. Si tengo diferentes altcoins, ¿qué valor estimado tengo? ¿Y si me han subido y si me han bajado? Es que no lo sé. Entonces te preguntan preguntas que es auténticamente de locos. Y eso te lleva a decir, pues oye, los depósitos que hice fue en estos, 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 estos y fue en abril del 21. Pero no les es suficiente. Les dicen, ¿qué fecha? Pues tienes que ir a los correos electrónicos y mirar que no hayas borrado el correo de aviso, de notificación. Y decir, vale, pues este retiro, pues el 20 de abril, el 21 este, el este y este. Y así vas rellenando información. Y luego te dicen, oye, dime la IP y la fecha exacta en la que te diste de alta la cuenta. Tienes que ir al primer correo de todos de Binance y buscarlo. Que si los borras, la has liado. Ya te lo digo. Y así, otra vez y otra vez. Y me vuelve a decir que le aporte lo mismo. Y así, constantemente. Y van pasando las horas, van pasando los agentes. Te paso con Andrés, luego te paso con Jonathan. Y así estuve como prácticamente cuatro horas el último día, cuatro horas. Pero eso sin contar las otras tantas que estuve en los días anteriores. Con esto te quiero decir que la manera al final que logré solventar esto fue a base de insistir, de insistir, de amenazarles. De decirles al final que esto era un cachondeo. De decirles que parece que se quieren quedar con mi dinero y que lo que quieren es que desista. O sea, saben todas y siempre te dicen diez minutos, diez minutos. Diez minutos. Al final es una auténtica locura. Y el resumen, insistir, ser pesado, insistir. Y al final llegará un momento que intimarán contigo y hasta el chaval del chat le daba pena. Y me decía, tío, voy a hacer un reporte lo más exacto posible porque esto se merece que se solucione, que no sé qué. Y finalmente le dije una cifra porque me decían, ¿cuánto tienes ahora en Bitcoin? Y digo, pues es que no lo sé. Y fui probando, me lo fueron rechazando, fui probando hasta que al final le dije una cifra y al final por pesado me dijeron, toma. Te hemos deshabilitado la cuenta del doble factor. Acto seguido, ya puedes acceder a la cuenta y ya puedes disponer de tus criptomonedas que obviamente te recomiendo que saques automáticamente de ese exchange. Así que si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, suscríbete, dale a like y compártelo con mucha gente para que este vídeo llegue a más personas y que aprendan a que no tienen que ir a un exchange. Tienen que coger todo y guardarlo en su billetera y la frase semilla guardarla en un yo sé yogo. Nos vemos el próximo domingo y espero que te haya gustado mucho. Nos vemos. Chau. 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 Chau.